La tarde del sábado, el Servicio Nacional de Guardacosas intersectó en aguas del Pacífico Sur a 11 millas náuticas de Sirena, una embarcación de color azul sin nombre ni matrícula a 32 pies. Al abordarla, se ubicaron 27 bultos con droga y 14 estañones para combustible. En Alhancha viajaban tres hombres de nacionalidad colombiana de apellidos Castro, Herrera y Rentería. La embarcación fue traída a tierra, donde la Policía de Control de Drogas determinó que se transportaban 550 paquetes con cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo. En una nueva operación en conjunto, el Servicio Nacional de Guardacosas logró la detención de un anancha tipo de ardoño a 11 millas náuticas de Sirena en el sur del país. Esta operación tuvo como resultado el decomiso de 550 kilos de cocaína, la detención de tres personas de nacionalidad colombiana, decomiso de dinero en efectivo en denominación de pesos colombianos y 14 estañones de combustible. Las personas han sido puestas a las órdenes de las autoridades del judiciario respectivas y esta operación suma un nuevo éxito más en las operaciones que hemos realizado a lo largo de este año 2020. Este es un nuevo golpe al narcotráfico en aguas del Pacífico Sur.